Hola gente, traemos un episodio, la ultima y la primera, un episodio bacano que hicimos nosotros, espero que dejen like y se suscriban y comenzamos con el video Bueno chicos, aquí estamos haciendo el cerdo y hoy vamos a comer cerdo, mira aquí lo están volteando para que se cocine muy bien y eso Mientras tanto estamos grabando para que ustedes vean que estamos grabando un blog y ustedes saben, ahí lo están atrayendo el cerdo para picarlo Ahí está la gente grabando, aquí lo casi menten, yo estoy grabando aquí, lo estoy grabando y mira que, ay no que asco, pero es bueno chicos lo probé Mira aquí lo está quitando, quitando eso, ustedes lo están viendo, este señor lo está quitando, que fue el que lo cocinó, gracias a él, que el puerco está bueno Estamos grabando, ahora se lo quitaron, mi papá está comiendo ahí, jaja, lo levantaron Ay mi madre, mira como le metieron ese palo en la boca, mira, mira como está, wow Mira, mira, cuando yo vi esa lengua chicos, mira, ahí lo van a picar Ah no, ellos van a coger, ellos van a coger Ahí ellos van a coger un chuchín Ah, ustedes vieron que hay un cosito blanco ahí Ahí cogen un chimbalo y velo y no está cogiendo Mira, estoy grabando el puerco asado, es asado Mira, ahora lo está picando Wow, wow, que asco, pero mira la gente comiendo Wow, wow, wow Pero parece que es bueno chicos y también yo lo probé, es bueno, mira Wow, lo están abriendo, wow Ay, 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 pobre Pobre Ay, ay, ay Y hoy tenemos cena Mira, 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 todo abierto gente Todo abierto, mira, mira, mira Wow Mira ese palo Ahí lo está cortando gente, ahí Pam, pam El señor lo está picando Hasta se le rotó Se le rotó el guante Se le rompió Ahí se lo está poniendo Ahí Para llevárnoslos Y mira Lo está picando La gente ahí Los hermanos míos Cogiendo Y mi papá Y eso Mira, lo está picando La posta de mi papá está ahí Verá, verá Quitándole Quitándole Eso Tú sabes, ustedes saben Ve A El compañero De papi De trabajo Y Ahí está cortando Ese yo creo que Ah, no Yo creo que No sé, no sé Ellos le quitaron Un ching de hueso Wow Mira, mira Wow Lo está cortando Bien duro Mira, mira, mira Wow Wow Wow, bro Qué hermoso Ay Vamos a ver Vamos a ver Lo están picando ¿Verdad? Aquí Oh Ese Yo creo que es El otro plato Plato Pan Juan 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 Ah Wow Mira tú Esa carne Que tenía Ese cerdo ¿Qué te imaginas Comerte todo eso Tú solo? No A ti es lo que te Ay, mi madre Yo creo Eh Ajá Ahí El compañero De De mi papá Está ahí Ahí echaron Muchos Bueno Bueno Vamos Mira tú Esa carne Esa es la barriga Gente Si ustedes no saben Mira Vamos Vamos Yo creo que es la barriga ¿O no? Ve la cabeza Gente Ve la cabeza Gente Mira Ay, ay, ay Yo le voy a grabar Ahora Espérate Yo creo que yo lo grabé Gente Mira 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 Todo ese pedazo De carne Mira Un hermano mío Corrió un chingo Parece que está Es mucha Y está muy caliente Y eso Está cogiendo A la gente Ahí Mira ¡Fum! ¡Wow! El hueso Lo está cortando Lo está cortando Así mimito ¡Uf! Mira tú Ese cerdo Gente Mira Todo Todo Ese cerdo Gente ¡Wow! Ahí Solo Que queda Un chingo De carne Y Y Yo creo Que ese Hueso De medio Grande 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 ¡Wow! Ahí Estamos Sabiendo Los otros Cerdos Los más pequeños Esperando Que crezca Ahí le echaron Comida Mira Son muy tiernos Y le Y mira Ese Es la La madre Yo creo No sé No sé No sé No estoy seguro No estoy seguro Es Esa es No sé Los vamos Salimos de ahí Los fuimos Uno Un viaje Es un viaje Es un viaje Segundo viaje Tercer viaje Y Cuarto viaje Y quinto viaje Y Y Y después Llegamos Los quiero mucho Hasta aquí el video de hoy Mi gente Espero que le den like Y se suscriban Los quiero mucho Bye Bye Bye